...en la provincia, entre otras cosas porque el código vigente databa en su mayoría, en la mayor parte, del año 1947. En el departamento de Malargue hay una amplia licencia social para desarrollar minería. Vamos a crear un distrito que ya tenemos informes ambientales que se están desarrollando, de 20.000 kilómetros cuadrados. El gobernador Alfredo Cornejo explicó este martes los pormenores del distrito minero que se está pensando implementar en el sur de la provincia. Desde Toronto, Canadá, donde participa de la feria minera más grande del mundo, aclaró que esto no implica ni modificar la ley 7722 ni tampoco disminuir controles. No necesitamos modificar la ley 7722. Las prohibiciones que tiene la ley 7722 sobre las sustancias que están prohibidas para ocupar en la minería no son ocupadas para extraer el cobre, con lo cual cumple la 7722. Y por qué en Malargue hay licencia social, hay recurso humano, hay una escuela secundaria de tecnicatura en minería. Para el mandatario, esto es un ayornamiento hacia la provincia en esta materia. Y esto se suma al nuevo código procesal minero que ingresó en las últimas horas a la legislatura. El antiguo código, desde 1947, no tenía el más mínimo estándar ambiental de sustentabilidad social, de apoyo y licencia social. Busca agilizar los permisos para hacer minería. Hoy el mundo está necesitando para la transición energética, para eliminar la energía producida por los fósiles. Los fósiles requieren varios minerales que Mendoza tiene. Es decir, que cambiar el clima requiere hacer minería sustentable y encontrar estos minerales como el cobre que Mendoza tiene para la transmisión de la energía. La ministra de Energía y Minería, Jimena Latorre, también apuntó algunos detalles acerca del proyecto de reforma y qué cambios implementaría hacia adelante. Lo que estamos buscando con esta modificación, con esta actualización del código de procedimiento minero es traer beneficios reales y participación concreta de la ciudadanía. Como explicaba bien el gobernador, la legislación de 1945 no contemplaba ni los parámetros de sustentabilidad ambiental ni tampoco los de sostenibilidad social y económica. Entre otras cosas, el proyecto pondera a la policía minera para el otorgamiento de permisos. Además, cambia formas de contralor para cada una de las etapas de los proyectos y también pone el foco sobre el impacto que tenga cada avance en las distintas localidades sobre las cuales se ubique. Estas son las características del alcance que tendrá la ley en caso de ser sancionada. Estos tres parámetros de sostenibilidad, sobre todo los dos primeros, ambiental y social, son lo que viene a traer y a regular el nuevo código de procedimiento minero. Estos tres parámetros de sostenibilidad, sobre todo los dos primeros, ambiental y social, son lo que viene a traer y den Castro a través de la clara. Gracias.